Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, canal de cultura nerd, yo soy Adri y en esta ocasión vamos a hablar de Star Wars, el episodio 8 de Last Jedi Esta película que pues no tiene mucho que se estrenó realmente, 2017, escrita y dirigida por Rian Johnson, va a ser una película que ha dividido por completo a los fans Si en el episodio 7 de El Despertar de la Fuerza ya nos habíamos dado cuenta de que en esta ocasión el mundo de Star Wars había pasado de ser algo genuino y original para convertirse únicamente en una franquicia fría y descabellada Esta película llega para confirmarnos los rumores que teníamos al respecto de la misma Y es que se ha dejado por completo todo lo que Star Wars representaba solamente para convertirse en una franquicia de Disney y todo lo que esto representa Y ya ahora que he vuelto a ver esta película la verdad es que no es algo malo para la franquicia, si soy muy honesto La película está bien escrita y está bien dirigida, lamentablemente cuando empiezas a verlas, tanto las precuelas como las películas originales Te das cuenta de que esta cinta está completamente alejada de lo que estas películas representaban Y aunque desde mi punto de vista sigo manteniendo lo que había dicho en el video original de esta reseña De que viene siendo una excelente película de space opera y todavía considero que sigue siendo una muy buena space opera Que nos presenta personajes entrañables y escenas bastante ridículas como el beso de Star Wars con este Finn y demás Al final de cuentas también es una película que encaja bastante bien en el género de la ciencia ficción y la space opera Creo yo que Rian Johnson puede tomarse estas libertades para crear este universo que trató de presentarnos en esta película Pero al final del día, al final de cuentas también se siente una película muy pero muy hueca Un gran cascarón vacío que solamente está diseñado para abrir el abanico de posibilidades que puede presentarnos Star Wars Y de aquí sacar más tela y más hilo para próximas películas, para próximas series Y se siente como lo que hicieron con la película de Age of Ultron Una película que solamente sirve como un preámbulo para todo lo que venía posteriormente en el mundo de Avengers Esta película se siente exactamente igual Un gran comercial de lo que puede llegar a ser Star Wars Pero que al final del día no resuelta en absolutamente nada Y lo peor de todo esto es que esta película abandona por completo todo el estilo que habían mantenido las 8 películas anteriores Si tomamos en cuenta Rogue One Para agarrar por completo y abrazar el estilo Marvel de hacer cine Y tratar de presentarnos una película Marvel en lugar de una película de Star Wars Lo cual creo yo que viene siendo el gran clavo en el ataúd de esta franquicia Tristemente es una película que dividió como bien menciono a muchísimos fans Y por justas razones Creo yo que cuando estás acostumbrado a ir a una franquicia a comer por ejemplo McDonald's, una hamburguesa Quieres encontrarte el mismo sabor de esa hamburguesa en todas las diferentes versiones Así sea una Angus, así sea una Double Mac, así sea una Cajita Feliz, así sea una Whopper Lo que sea Siempre esperas encontrar algo en sus diferentes variaciones Algo que hace única a esa franquicia En esta ocasión violaron por completo lo que era único de Star Wars Para presentarnos una película más que va a ser Una película que sirve para vender un gran comercial de dos horas Que al final del día pues ha desilusionado a muchas personas Sigo diciendo que es una entretenidísima película de ciencia ficción Pero seamos honestos Si la comparamos con toda la franquicia anterior Si es una película que sale por completo de lo que estábamos acostumbrados Desperdicia muchísimas oportunidades Y aquí no le echo la culpa a Ragen Johnson La verdad es que él es el menos culpable de todo esto Ya que él es un excelente director y guionista Aquí el gran problema viene siendo la dirección que se le da a Star Wars desde arriba Este viene siendo un problema que se le da desde los productores Desde Kathleen Kennedy Que deciden que ritmo van a llevar estas nuevas películas Y al final todo lo que ellos decidan pues va a afectar de manera muy pero muy directa A estas películas Habrá que ver como se desarrolla la nueva película de Star Wars Pero bueno yo considero que esta película Pues si pudo haber sido una gran película muy explosiva Pudo haber sido un gran pináculo Como lo fue la película del Imperio Contra Ataca Como lo fue Rogue One Pero viene siendo una oportunidad desperdiciada Gracias por ver esta saga de videos Ya solo falta hablar de Han Solo La película que nos falta Y obviamente del episodio 9 Esta es una saga de videos sin edición Y pues espero que te estén gustando estos videos Dejame en la cajita de los comentarios Que opinas al respecto de esta película Te gustó, no te gustó Por favor todo esto déjalo en los comentarios Para abrir el debate al respecto de esta cinta Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando Hasta la próxima Chao